Hola Hola, aquí está Kevin, cuénteme ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Andamos cumpliendo con una encomienda Una encomienda para Kevin Para Kevin, así es Kevin tiene habilidades futbolísticas Sí, tiene habilidades futbolísticas Fue una enfermera de California Hoy no es Angelita de California Pero es la enfermera de California Bueno, hay muchas coincidencias Entre las angelitas y las enfermeras Dinita, o Los Ángeles en general Entonces, esa enfermera de California Dijo que quería ser anónima Pero como me dijo que de profesión Es enfermera Entonces yo le dije que íbamos a llamar así La enfermera de California Fue una de las primeras personas en comunicarse con nosotros Y ahora cuéntame, Kevin, ¿te quedan? Sí ¿Y a ti te gusta mucho el futbol? Sí Bueno, Dinita, entonces corroboremos Aquí tenemos Y aquí tenemos a una parte de la plaguita Rosita Hola, ¿cómo estás? Bien Bien, bien, mucho gusto, Felipín Perfecto Y por acá anda Douglas Hola Douglas, ¿cómo te va? Todo bien Y aquí la amable vendedora Que nos hace las sugerencias Las sugerencias perfectas ¿Cómo es su nombre? Perdone Ah, Xiomara Hola Xiomara, ¿cómo le va? Igual es mi tía Igual es mi tía Ah, vaya ¿Te parece bien ese nombre? ¿Cómo está? Bien ¿Cómo han dado las ventas? ¿Más o menos? Un poco más o menos Aquí está la amable vendedora Y Dinita Viera, por supuesto Yo creo que Kevin quiere verse los zapatitos Quiere uno como es No sé, como Juan dijo Vamos a ver mejor uno de esos Quizás Sí Ese está bonito Ese está bonito Tacos ¿Qué precio tienen esos? ¿Cómo no quieren? Estos están en 37 dólares Pero tienen que ser Ah, qué bueno Tiene descuento Tiene descuento 33,30 33,30 Quedan Buen precio Buen precio Me parece perfecto Y esto es por cortesía De la enfermera de California Si buscan me dan permiso Un ratito Solo para que él se siente La generosa enfermera de California Aunque Kevin es muy hábil Pero ahí le ceden La silla Pero estos están bien bonitos Si le quedan Ya la hice Vamos a ver que te queden bien Kevin Que no te aprieten Que no te molesten Que no te incomoden Seguro Acuérdate que Acuérdate que Que vas a correr Y Dinita viera corroborando Si le quedan Si le quedan Si le quedan Y usted como sabe ¿Cuál es la clave? Si me entra el dedito A ver Aquí la plaguita celebra Las ocurrencias de Dinita Como experta vendedora de calzada Tengo que saberlo Usted sabe Si le entra el dedito Quedó Si quedó Perfecto Me parece genial Y Xiomara sonríe Si quieres otro color Si quieres otro color Este color está lindo Pero si quieres otro color ¿Quieres un color diferente? ¿Quieres un color diferente? En verde Que lo muestre Que lo muestre Vamos a ver Ajá Kevin ¿Cómo te sientes ahora? Bien ¿Te sientes bien? Si ¿Quieres darle las gracias A la enfermera de California Que te envía este regalo? Que lo va a pagar Mucho amable Gracias por lo que me está ayudando Y tú vas a disfrutar Cuando juegues Si ¿Qué te parece ese color? A ese le gustó ¿Te gusta ese color? Encendido Como el gusto del cliente ¿Verdad? Si El cliente siempre tiene la razón Como esos colores Son los que están de moda Lo bueno es que si Omara Bueno mira Kevin sabe de moda Kevin Aquí hay una silla Bueno Había Para que se los midiera Para que se los midiera ¿Otra vez? Ajá Ahí Douglas le cede Y está Kevin por supuesto Probándose un nuevo par Digo un nuevo color Y Vinita viera que observa Si Me dijeron un buen par de tacos Un buen par de tacos Porque han visto como Kevin disfruta mucho De las actividades deportivas Tiene talento Para esas actividades Y aquí está Kevin Pues Probándose Mira está en el espejo En el espejo Ah ¿Te gusta? Si es de archivo Ah Vas a pantallar Kevin A medio mundo Te parece bien Si Me llega Están bonitos Si Así que quieres el otro Si Por supuesto, gracias a la enfermera de California Que está donando este precioso par de tacos Muy bonito, muy bonito, muy bonito Con el fin de incentivar la carrera deportiva de Kevin Sí, claro que sí Por el momento un defensa nato, Dinita Probablemente se vuelva un seleccionado nacional para un futuro Así es Se le nota la chispa Se le nota la chispa Está vigiando la pelota La pelota La pelota ¿Qué precios tienen las pelotas? Esas están en 33 dólares Ajá 33 Y Kevin se termina de probar los tacos ¿Cómo te va Kevin? Bien Bien ¿Vas a pegarle fuerte a la pelota? Sí Creo que si le quedan y le gustan, es importante ¿Te sientes a gusto? ¿Te agrada ese color? Sí Bueno, perfecto Está bonito A ver, la carita lo dice todo A ver, ¿qué tanto sonríe Kevin? ¿Cómo se siente la abuela? Agradecida con Dios Primeramente Y después con los que están ayudando a Él Yo le doy gracias Mil gracias Porque todo viene de por Dios Y las buenas personas que están Muy bien Sí Está bueno Excelentes palabras No me soñaba, ¿verdad? Pero Dios es poderoso Misericordioso Solamente Él es el que hace toda la obra Toca los buenos corazones de las buenas personas Y yo le doy gracias a esa enfermera Para que Él se ha propuesto por dar sus cositas a mi hijo Y le doy mil gracias a ella también Y Dios que me la bendí Y Dios que me la soporte La enfermera de California Así es Palabras sentidas Palabras sinceras De la abuela de Kevin Aquí está Kevin Y aquí hay parte de la plaguita Acompañándolo Y ahora ¿qué continúa, Dinita? Ah, un par de zapatos Los zapatos Sí Ahora los zapatitos Deportivos también Sí Tenis Ajá, tenis Ajá, muy bien Porque ya tienen los sacos No se puede contener Kevin Pero Tienes que dejarla ahí Kevin Tranquilo Tranquilo Kevin Bueno, que vamos Vamos a ver si alcanza, ¿verdad? Ajá Pues sí, vamos a ver si alcanza Aunque no era parte de No era parte de Pero si Él lo quiere Yo creo que ella estaría contenta Ahora el turno para Kevin Va a A probarse Los zapatitos Aquí está Xiomara Muy hábilmente Muy Amablemente Como una vendedora Profesional Mire, ¿cuánto tiempo tiene usted Trabajando en las ventas? Eh, un poquito más de siete años Siete años Sí O sea que comenzó muy jovencita Sí Como de los veintiuno Los veintiuno Vaya, ay Ya no me la cuenta Vaya, sin hacer la cuenta ¿Cuántos años tiene Kevin? A saber Él está concentrado en sus zapatos Sí No se dio cuenta, mire No se dio cuenta Kevin No, no, no vamos a hacer la cuenta No, no me preocupes ¿Cuántos años tiene Douglas? Tampoco te diste cuenta No, ¿verdad? Sí Todavía la pureza infantil Así que Amarratelo bien Ya amarrado tal vez te quede bien Porque mejor que te quede un poquito flojito Sino que te van a quedar apretado Sí, yo creo que sí Y amarrado sí Le va a hacer la prueba de nieto Ja, 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 ja Sí Y aquí está Felipe Rosy Hola Sí, ese mes Vale, de acuerdo Encapto no te gusta A ver No te gusta Sí ¿Qué color te gusta? Este y negro No, no puedo ver Solo que están de moda Sí Sí Aquí continúa Kevin ¿Pero a los cafecitos le gustaron? ¿O quieres cambiar de opinión? ¿Quieres otro mejor? ¿Quieres ver otros? No, no, no Ah, pues el otro cafecito, por favor Entonces le gustaron y están bonitos Parte de la plaguita Acompañando a Kevin en este momento Y Kevin por supuesto emocionado Gracias a la enfermera de California Que está uniéndose a la causa de Kevin Contribuyendo a su bienestar Van a aclarar que dijo que quería unirse a la causa Por mucho tiempo Claro, aunque conservando ese anonimato de momento, Dinita Lo importante es que ella Me dijo que solo pedirle a Dios que no le falte trabajo Entonces hay que pedirle a Dios que le provea el trabajo siempre Para que ella pueda seguir ayudando La verdad Claro que sí, Dinita Pero lo importante es ese corazón disponible Esa sensibilidad Claro que sí Es lo que realmente admiramos Y que fue una de las primeras personas Y apreciamos Fue una de las primeras personas en llamar y decir que quería colaborar Y aquí está Kevin ahora Bueno, siendo parte o digo cosechando Esa maravilla Realizando su sueño Así es Concesar a los dos pares Para que le hagan la cuenta y voy a saltarse para el balón Porque él se ve que no quiere, ¿verdad? Entonces vamos a ver Kevin, quisieras una pelota Mira, Kevin Preferís la pelota en vez de ropa Mejor la ropa Mejor la ropa Lo piensa mejor Y eso hace sonreír a la abuela ¿Verdad que usted sonríe? O sea, prefiere la ropa en vez de la pelota Está bueno Madurez Pero acá solo hay zapatos Acá solo hay zapatos Bueno, perfecto Entonces Por el momento Con estas imágenes Los dos pares que te vas a llevar Para que los Se ve feliz Kevin, Rosy Se ve feliz Ya no iba a poder con tantos zapatos Kevin Ahí está Kevin luchando con sus zapatos Hasta se le cae ¡Wow! Kevin Vamos a despedir el video Usted lo ve emocionado ¿Verdad? Sí Se le nota Sí Se le ve emocionado Gracias Ahí está Kevin Que Dios lo pae Por supuesto que sí Que Dios la bendiga Muchas gracias A la bella enfermera de California ¿Y será? Así es ¿Quiere decirle algo más? Ajá ¿Qué le quiere decir? Sí, que Dios lo va a pagar muy amable Que es lo que me está ayudando ¿Y qué va a pasar cuando usted anote un gol con esos tacos? ¿Se lo va a dedicar a la enfermera de California? Sí Sí, ¿verdad? Pero como usted juega de la defensa Sí Entonces cuando ataje o cuando no deje pasar a los contrarios También se va a recordar de la enfermera de California Sí Vale, solo para ultimar detalles ¿57 cuántos salieron? 57.30 57.30 Tenemos disponible algo para ropa todavía Tenemos que ir por la ropa Ok Entonces procede a la cancelación Vamos a cancelar Adiós Adiós Saludos y bendiciones para todos Adiós 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 Hasta luego Adiós 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 Muchas gracias Adiós Adiós